con el chihuacu y yo espero que estén bien hoy estamos reaccionando el capítulo 14 de joyous bizarre adventure stone ocean nuevamente tenemos a edu en el auto habrá delay habrá si delay de audio y de vídeo pero sólo de menos sólo de menos ustedes saben lo escuchan y saben que está pensando que está diciendo lo que sea a bostezo ahora pero sólo de menos son nada vamos a ver que pasa en este capítulo espero que les guste un ser y ya ya está en marcha sofrí toma cabrón al cocodrilo pendejo éste que así se aquí nos quedamos qué carajo fue eso y a la trampa de la araña ah y no empiece con tu mierda cabrón que posiblemente se pueda hacer pero ese no está hecha de un de un líquido a hija y cambio de animal y 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 ya y ya la que ojo Oh, me molderá Oh, me molderá Oh, así que Ok, ahora tiene sentido O hay que si rompemos El que está físico Se jode el cadáver este No, o sea, ya disparó el cadáver Fue que el físico se rompe cuando le doy Al cadáver Pero y si lo hacemos en viceversa Al revés Ah, no, esta tío va a estar a otro nivel Tacho, mete pa'l cara ¿Tú te imaginas, Edwin? Ahora que él dice cadáver viviente Que traiga la hermana de Hermes De esta chamaca, cabrón Oh, se me ha volvido de puerco ¿Te imaginas que él usa su stand en sí mismo? El cabrón se murió No, escapó No, solo Un string de tío Con Que rico, baby Este tipo es algún tipo de robot o algo Porque parece que no Está buscando el hueso de dedillo Ya no, no jodas que quiere revivir a Dío, cabrón Ahora estoy del lado de él Ahora quiero que llegue a la capilla Pa' ver a Dío Ahora quiero que llegue a la capilla Ah, chacanca pa'l carajo Esta mujer lleva aquí Desde el capítulo anterior Yo no sé qué tú hablas Altitud, tal diablo Pero eso está dura, ¿eh? No la toques pa' Él está muerto Él está muerto Está muerto Y su stand lo estaba Ah, chúbete pa'l carajo, cabrón Te lo dije, cabrón Y si él estaba muerto Y se escapó Sí, murió, cabrón Y salió Sí, porque ya no se dieron cuenta Cuando salió Él todavía no lo sabe Pero tú te imaginas Que se viola esta chamaca Invisible, cabrón Loca, ¿a ti te parece eso normal? Ah, vale, vale No me falta No me falta ¿Qué? ¿Qué? Se meó, mira No ¿Qué le mordió? Que le mordió Que no vi Ni puta idea No vi What the fuck Ok, ok Ok Como está muerto Yo imagino que lo convierte Ya como en Estado de zombie Ajá Ajá Y los cohen Se meten eso Desean sangre Ok Oh, shit. 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 Ok, ya que acabaron. ¡Aaah! ¡Bien! ¡Uuuh! Ah, eso, aquí es donde lo que pasó en el primer capítulo, que la encuentran muerta a ella y culpan a Jolene. ¡Acho, vete pa'l carajo! ¡Acho, vete pa'l carajo cabrón! ¡Acho, vete pa'l carajo cabrón! Ah, si él no la mató, él mandó a alguien a matarla Pero es lo mismo, cabrón Bueno Jaron, pero qué estupidez ¡Ya voy! Pero es que ya está muerto Diablo Es que no puede morir porque ya está muerto Yo sigo pensando cómo, carajo, podemos matar a este cabrón Cabrón, ¿mato al cocodrilo? Es que no entiendo, cabrón ¡Túma! ¡Achugar! 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 Le está dando con todo lo que tiene Ok, ok Ok, teníamos que sacarle los discos Ese era el de esto de aquí Oh, gloria Wow Wow, claro Wow, claro Y ahora se pum 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 y muere Gloria Ah, no joda Holy shit Diablo loco Yo imagino que Hermes muere ahí Eso Eso, escúchame Eso Se la salva Pero meten a Juli en confinamiento Porque quieren que la moto Que no sé, cabrón Porque yo sé que así empezó el primer capítulo Pero no sé si era esa misma habitación Porque creo que no estaba toda esa sangre Ah, no Próximo capítulo lo dirás Claro que recuerda que en anime siempre cambian cosas Porque habrán cuantas veces en otros anime que hemos visto ya La última escena Así como empieza el próximo capítulo Pero es bien diferente Eso va al garete, hermano Y eso fue la relación del capítulo 14 de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean Espero que les haya gustado Dejad de compasos y que les hacen para más Sayonara ¡Suscríbete al canal!